Ok, ok, este es mi primera víctima, no sé ni su nombre, mejor vete y te ahorras una humillación enorme No me sordes bajo los humos de coco, por favor jurado, este pobre disfraz pa' mi es muy poco Si fuera gringo, te dijera modafoco, pero como soy criollo, te digo mardito loco El hopo se lo voy a limpiar de una patada, basura, mierda, un cero a la izquierda, nada Ni que haga lo que haga, este podrá conmigo, apenas me sueltan la pista, llamaba bajo mi ombligo Por favor, perpetuo, esta mierda es un MC o acaso es un coleto Yo, por favor, calla tu boca, que ni que fumes roca, ni que huelas coca, ni que te inyectes purudanga por la boca Pasa tu ganar, me viene una maldita copla, sopla con nores, por favor, no lleguen a la mitad de la cuarta parte de mis talones Le voy a meter cantando lo que las gallinas ponen, yo, un flow que te detona Al parecer él tiene un peón con las hormonas, ya que tiene las nalgas de goma y le caben más de 9, 8 palomas La gente sabe que es lo que es una hora del té, MC Pepeto, por favor, te voy a enseñar lo que es respeto Quédese quieto Es que se anesta ese sonido con detratario, me encontro con letra, con letra, con letra La única letrica que no sale es un diccionario Yo, 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 tú tienes más gente el mío que una pelea de camello De para conmigo es que yo a ti te atropello Tú eres todo lo contrario de un ser humano bello, que te apuento que sonríe y te hace un corte de cabello ¡Bravo! 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 yo me compre un horse cuando yo tenia horse le presento cancerveros cuando te diga que a todo yo, 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 yo al telón, sube el telón te voy a consumir esta cierre al telón, sube el telón ocurrió un asesinato al telón, sube el telón apareció un dentista muerto como se llama la obra anestesia con aparato coño, porque ya me he ganado mas de dos mil batallas porque la manera es una manera inoportuna que gane dos mil y que a veces pierda una a veces pierda una verga, mas parido tengo el trofometrico y que tezica y contenido tú si eres malandro tú si que eres lucido ganaste toda la batalla porque no me había inscribido yo te puedo decir esta cosa Pablo Claro Perro la rima siempre de prosa porque coño de madre que acosa que esta boca tuya es todo lo contrario una cosa hermosa porque es de una cosa hermosa y mi boca es una cosa maravillosa cuando le dicen a tu madre que estaban en una choza y cuando le abrieron la puerta le estaban jugando con una lechosa que no me hagas la boca que no me hagas la boca que eres pa' maloca como vas a decir esta vaina me hagan a nadie compota con mi tropa tu te choca háblame cuando tu puedas muy bien poder cerrar la boca mira yo la cierro no se compara yo la cierro tu cambia la cara hazme la cambia bájame el cierre desgraciado coño tu madre maldito te estas alegre jajajajaja jajajaja jaja my friend si yo no he coge nuevo entonces tu también ya que me diga porque no acepta la derrota batalla con puros mudos aquí una papota coño venga que lo que que este menor es lo que este asco como suma no te queda un casco yo lo claro el rico yo no me ataco este cuando comía copota también te comía el fraco jajajajaja el fraco que se siente que seas fanático de acappel y que la mujer no te pare mole y te quedes con manuela y que se quede con manuela coño te lo digo ahorita frente a la persona esto es venezuela tu te quedas con manuela pero que eres tan horrible que manuela te traiciona jajajajajajajajajaja huooooooooooooooooooooooo tus rimas tu morde mala tienes tantos dientes que bajas el coco y te apuñalas jajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajajaja jajajajajaja Elegocentrismo, super de analfabetismo, coño que lo que es, ya el egocentrismo, que con estos dientes de sote te oferirías tú mismo. Lo mismo, hermano, yo me explico, porque yo soy una lacra, porque yo soy un maldito, si yo vengo pa' Caracas con los ojitos chinitos, me presento en boy cuando estaba flaquito. Cuando estaba flaquito, pero es que este es de profana, tú no encajas perro, en la cultura urbana, te voy a decir una vaina, yo te lo explico a mis panas, deja de ser tan ignorante y después me llamo. Bueno, que me llamo, hermano, que no es un conjuro, no soy una lacra, entonces resale a maduro, tú te vienes con tu cara, tú te tocas con un muro, eres más feo que diarrea, pomojones duro.